¡Suscríbete al canal! Fernando Precias es sinvergüenza porque me dijo que iba a salir en tapa y me sacaron 20 fotos y de las 20 fotos que me sacaron solamente publicaron dos. Entonces yo, o sea, con ese tipo estoy muy enojado y no le voy a dar más ninguna nota porque es un reverendo sinvergüenza. O sea, ¿cómo fue? Eso no va a quedar así. Con Semanario, o sea, voy a ir y voy a pedir que me den lo que sea de esas 20 fotos que me sacaron y si no se comerán un juicio. O sea, ¿cómo fue la cosa? No, no. El tipo me dijo que iba a salir en tapa y por esa Peter y Paula, por esas mierdas que estuvieron toda la semana haciendo nota en todos los programas de televisión. Y porque trabajan con dinero y salieron en cara, salieron en gente más. En cara le dieron 10 páginas, le dieron en gente, le dieron como 20 páginas. Y encima le dieron el esparpajo de ponerlo en la nota cuando yo iba a hacer tapa. O sea que... A mí me pusieron tipo sobra, me pusieron en la revista. Y encima, con un precedente de que la revista anterior había vendido, Semanario vendió. 300.000 ejemplares vendidos. Les hice ganar un montón de plata, entonces no hay derecho que me hagan lo que me hicieron. No hay derecho, pero no va a quedar así. Porque yo voy a ir a la editorial y voy a pedir que me den las 20 fotos que me sacaron y que, bueno, o me sacan en tapa de vuelta o les inicio juicio. Pero esto así no va a quedar. O sea, esto era una nota que estaba pautada para que salga normalmente en tapa. Pero estaba pautada para que salga en tapa. Aparte se iba a vender mucho más. ¿Qué se va a vender así? La venta no va a ser la misma. Si me ponen un recuadrito que apenas se veía que decía Zulma lo bata una casa de gobierno. Nada más que eso. O sea, no van a vender 300.000 ejemplares como le hicieron la semana pasada. Porque, o sea, la gente lo que quiere ver es la tapa. Es lo que más le interesa. Los amigos amorosos me dejaron ingresar. Es más, los policías se sacaron fotos conmigo. No voy a estar enojada cuando encima este sinvergüenza me dijo que la editorial me iba a hacer una atención y me iban a alcanzar la revista para que yo no gastara. Esta es la segunda, como le dije en la primera. Digo, la podían haber mandado a la revista por salir en tapa. Porque yo tuve que gastar en la revista cuando yo les hice ganar un montón de plata. Sí, sí, sí. Entonces se portaron como unos puercos. Se portaron como unos puercos. O sea, no te pusieron por poner a Paula y a Peter. A Peter y a Paul. Esas dos mierda que tienen menos carrera que yo. Porque si vamos a alcanzar, tienen menos carrera que yo. No son tan importantes como yo. O sea, yo hoy por hoy me conocen en Colombia, me conocen en Brasil, me conocen en España, en Miami, en México. Sí, sí, sí. Soy recontra conocida y sacando las 22 provincias de la República Argentina. Y en Uruguay, que vos sabés que cuando eras productor de Crónica, estaba en directo al Uruguay. Sí, sí, por supuesto. Salíamos Uruguay, Paraguay, te conoces todo el mundo. Bueno, los paraguayos también me adonan. Entonces me da bronca que de pronto jueguen con los sentimientos de una persona, te prometan una cosa y después hagan otra. Yo me gasté 200 pesos en un Dremi para llegar lo más rápido posible. Sí. Era un día asqueroso, llovía, lluvia, viento. Aparte, lo bien luqueada que estaba, no puede lucir toda la ropa porque uno de los cambios que me había hecho era que se me viera el vestido. No, y no la tomaron. Esas fotos no las pusieron. Estaban dando lástima desde el primer número donde muestran la tapa. Que eso no se tendría que haber hecho. Porque eso dar lástima no. Ya dar lástima ya basta ya. Claro, estaba... Lo que dice que ellos, el morbo de ellos es eso. Ponen una persona en tapa para dar lástima. Claro, estaba pautado que salgas en la tapa como en la foto que salió de... Sí, en la tapa como en la foto que salió la primera más unas cuantas páginas de la revista. O sea, por algo me sacaron 20 fotos. No fue una, fueron 20. ¿Cuántas páginas te habían dado a la primera revista que salió? Dos. Dos páginas, pero dos páginas más la tapa. ¿Cuántas páginas salieron tuyas ahora? Una sola. Ah, una sola. Una sola y contando más o menos. Más o menos, más o menos porque lo han achicado bastante. Claro, claro, claro. Y no sé si está todo lo que dije. Porque muchas veces te cerruchan. Estoy enojadísima con el Fernando Prensa. Pero esto no va a quedar así porque, o sea... Ya había encontrado algún abogado que le pueda mandar una carta de documento a la editorial y se van a tener que hacer cargo. Se van a tener que hacer cargo. Ponerme la semana que viene en tapa con esa foto que saqué en la casa del gobierno. Sí. O darme un resarcimiento económico por los puercos que se portaban. Soy una manga de sinvergüenza. Porque encima que le hiciste ganar un montón de plata y le vendí 300.000 ejemplares, me hicieron esa chanchada. Sí, sí, sí. Vici Italiani, que es famosa, ni Florencia de la Vez, llegaron a vender 300.000 ejemplares. Esa semana que yo salí salió Florencia de la Vez y Vici Italiani, salieron en tapa también. Ninguna de las dos vendió con lo que viste por semana. No, no vendieron 300.000 ejemplares. No vendieron 300.000 ejemplares. Aparte, la gente me quiere a mí. O sea, Florencia de la Vez tendrá 12 años de trayectoria, pero la gente me quiere a mí. O sea, la diferencia es que vos por ahí sos más popular que Vici Italiani. Pero toda la vida, toda la vida Vici Italiani. ¿Por qué está en el lugar que está? Porque la subió del Moro. Pero si no la hubiese subido del Moro, se hubiese quedado en kilómetro cero. Ahí donde le pagaban dos mangos. Y Flor de la Vez está muy como elitista, ¿no? Flor de la Vez está muy así, no hay ni repingada. Se hace muy lo importante. Y dice que va a estar en Villa Carlos Paz, que le pagan lo que ella quiere. Que le dan una casa a todo lujo. Con todas las comodidades habidas y por haber. Que va a ganar casi medio millón de pesos por mes en la temporada. No sé, se está haciendo muy la tipo Susana Quimé. Sí, sí. Franco Reñón está hablando de este lado. Vos sabés que ayer estuvimos hablando, bueno, primeramente con Fernando Bresa. Y después también con Lautaro Reyes. Nos contó que tu presente está muy bien en comparación de semanas anteriores. Porque te están contratando o llamando de diversos eventos para dar presencia. Mirá, me están llamando de varios lugares, pero no se concreta nada. Me llamaron de Montevideo para hacer teatro, pero quedó ahí. No volvieron a llamar. Después llamaron de Villa Carlos Paz para hacer teatro. Y tampoco volvieron a llamar. ¿Por qué no se concreta por temas económicos? Llaman, piden presupuesto, piden presupuesto, dicen que me quieren tener, pero después o sea no quieren hacer un contrato y yo sin contrato no voy a arriesgarme. Hacer algo y después que no me paguen lo que me prometen. Está bien. Vos hace un ratito comentabas tu enojo con el tema de la revista Semanario, que no te puso en tapa. No, no, estoy muy enojada. Tanto con la editorial como con el periodista. Y es más, le voy a mandar una carta de documento o que me den las 20 fotos que me sacaron. Sí. Y si no me ponen en tapa la semana que viene, que me den un resarcimiento económico. Pero Suma, ¿no pensás que siguen como una línea editorial? No pueden, yo lo que opino también como diseñador gráfico, es que no pueden poner dos tapas de un personaje en dos ediciones siguientes, digamos. Mirá, si vos, perdoname, si vos vendés 300.000 ejemplares, sí lo pueden hacer. Porque nadie vende 300.000 ejemplares así en tres días. Ya en dos, al segundo día la revista se había agotado. Sí, el mismo, inclusive, el mismo... Se había agotado. El mismo Fernando es lo que vendieron muchísimo más. El Don Zulma vendieron. Bueno, pero por eso mismo quiero que mediante un abogado se haga un rastreo a ver cuánto fue el tiraje que sacaron y cuánto fue la cantidad que vendieron. Claro, lo que dijo Fernando Prensa es que se le hizo más campaña de marketing a esa revista que vos estabas en tapa que a otras ediciones, por ahí que... Es un sinvergüenza, es un sinvergüenza porque a mí me dijo que yo iba a estar en tapa y me mintió porque me pusieron tipo lástima en las últimas páginas de la revista y eso no se hace, no se lucra con una persona de esa forma, no se miente. A mí me hicieron perder media mañana de mi tiempo con lluvia, con viento y mi tiempo vale también, mi tiempo vale. Lo que dijo Fernando Prensa ayer es que él no tiene mucho que ver con el tema de qué es lo que sale en tapa o no, él lo que se dedica es hacer la nota y después... Mira, ¿sabés qué me dijo un abogado? Que yo antes de hacer una nota en una revista tengo que hacer un contrato, porque los periodistas son unos sinvergüenza, después hacen lo que ellos se les raja la gana. Y me pasó una vez hace dos años con una revista, que también me sacaron un montón de fotos y después no las publicaron. Entonces el abogado me dijo, la próxima vez que vos hagas una nota, tenés que hacer un contrato con la editorial para que te cumplan todo lo que te prometieron. Claro, 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 claro. Van a tener que hacer cargo, porque no va a quedar así, yo, o sea, voy a poner un abogado y no va a quedar así. Y si le puedo sacar plata, le voy a sacar, pero se van a tener que hacer cargo de la chanchada que hicieron, porque no se hace eso con una persona que ya tiene cinco años y medio de trayectoria. Yo no empecé ayer, yo tengo unos cuantos años en esto, y esa Peter y Paula, esas dos mierdas, estuvieron toda semana haciéndole notas en todos los medios de comunicación. En todos los canales le estuvieron haciendo notas, pero ¿por qué? Porque trabajan con Tinelli y por eso le dan tantas pelotas. Claro, claro. Y después en Gente le dieron diez páginas, en Cara le dieron veinte páginas. Sí, sí, sí. Estuvieron todas las semanas en diferentes revistas. Entonces, ¿para qué lo querían tener de vuelta en Tapa? Para que... Azul Mañaña, todos pueden llamar, para cantar, bailar también actual. Ser convocada, formarse para showman, sentarme en la mesa de mi venta de gran. Hasta Tinelli y el maipo no paro, yo no paro, yo no paro, yo no paro. Hasta Tinelli y el maipo no paro, yo no paro, yo no paro, porque es mi lugar.